El trámite para el retiro de hasta 2.000 soles del Fondo de Pensiones de las AFP comienza este lunes con el ingreso de solicitudes según la plataforma virtual por parte de los afiliados que no han aportado en los últimos seis meses. La asociación de AFP informó que el orden del registro de solicitudes será de acuerdo con el último dígito del DNI ingresando a la página www.consultaretiroafp.p. En dicha página web también se puede verificar si el afiliado es beneficiario de esta medida. Hoy comienza el registro de aquellos cuyo número del DNI termina en 0, mañana de los que terminan en 1 y así sucesivamente hasta el 15 de abril, cuando se deben registrar quienes tienen un documento de identidad cuyo número acaba en 9. Los que no pudieron registrarse en las fechas programadas para el retiro de sus fondos de pensiones podrán hacerlo del 21 al 27 de abril. ¿Cuál es el procedimiento? Ingresar a www.consultaretiroafp.p Completar el formulario virtual, para eso necesitas tener a la mano tu documento de identidad así como el número de cuenta bancaria. Los afiliados recibirán código de registro y la fecha de depósito a la cuenta de la identidad financiera que hayas indicado en el formulario. Los depósitos se realizarán hasta el 30 de abril. La entidad destacó que el trámite es virtual y no es necesario acercarse a ninguna agencia de las AFP. Si los afiliados tienen alguna consulta pueden comunicarse a los números de WhatsApp 975736784 y 937629088 o al correo electrónico consultas arroba asociacionafp.p Cabe indicar que después de hacer el trámite de manera remota se podrá recibir el dinero del retiro de los aportes en una cuenta bancaria del afiliado. Creo que ha llegado el momento de revisar las AFPs, pero no a través de la liberación de un fondo que ahora puede generar perjuicios por estas distorsiones que hemos dicho. Como se sabe, solo podrán acceder a este retiro los afiliados cuyo fondo al 31 de marzo del 2020 no registren aportes por los meses entre septiembre del 2019 y febrero del 2020. Podrán disponer de hasta 2.000 soles.